Saludos doctor, bienvenido. Buenos días doctor. ¿Cómo está la cosa? Excelente, feliz y contento. Y mejor ahora después de esta jornada de vacunación, la vicepresidenta de la República Raquel Peña y presidenta del Gabinete de Salud acaba de informar que la semana pasada se vacunó casi un millón de personas, es decir que fue una semana muy exitosa, ¿verdad doctor? Sí, tenemos vacunas suficientes para toda la población y la población ha ido tomando conciencia con esta cepa británica y brasileña metida aquí, dándole duro al que tiene menos de 30 años. La semana pasada tuvimos aquí cerca de 20 jóvenes ingresados con menos de 30 años en nuestro centro privado aquí y en el hospital del seguro. Atención a los jóvenes, deben vacunarse. Luis. Y más si fuman jucas, si usted es fumador de jucas, usted quiere seguir fumando jucas. No es que no se la fume, pero vaya y vacúnese. Porque si el COVID lo agarra junto con la jucas, entonces si usted se va, la jucas la coge otro y el COVID se queda. Luis, realmente las informaciones que han fluido, y ciertamente es así, el éxito de la jornada de vacunación que se llevó a cabo desde el pasado jueves, viernes, sábado y domingo, fue un rotundo éxito. La cantidad de personas que logró vacunarse, pero también una manera que mucha gente creó conciencia. Sí, la gente ha ido tomando conciencia y muchas personalidades en el ámbito político, económico, social, deportivo, artístico. Mira, ayer estuvimos en la Catedral de Santa Ana, yo no pude estar porque tenía otra cosa, la visita de muchos artistas nuestros que fueron allá a poner su granito de arena y ayudar a la persona e incentivar a la persona a que vayan a vacunarse. Esto es un trabajo de todos. Hoy, casualmente, mira, hoy hay un teteo bueno aquí. El teteo bueno empieza en RUF a las 9 de la mañana. Ustedes saben cuál es RUF, la discoteca que está en el cuarto piso. Sí, vamos a dar la factura. No, el teteo va a ser bueno porque hoy vamos a tener un punto de vacunación en RUF. O sea, usted que es joven, jovencita, que le gusta RUF, vayan a RUF, vamos a tener todo, lo vamos a vacunar. También mañana empezamos una campañita en Burger King. Burger King le va a regalar un helado a todos los que vayan a vacunarse allá a Burger King. También tenemos mañana un proyectito que empieza con los gigantes del Cibao, que se va a abrir un punto de vacunación en el Estadio Julián Javier y ahí vamos a tener peloteros de los gigantes recibiendo a los jóvenes y esa cosa, poniendo también ellos su granito de arena. Mira, nosotros decíamos la semana pasada aquí en Contacto Diario que esa era una acción que nosotros estábamos a la espera de que realmente llegara y era de que aquí en el... La gente también, mira, por ejemplo, la gente del Cerdito Volador allá en la salida, también vamos a poner un punto de vacunación allá con ellos. Y ellos también, oigan una cosa, todo el que lleve su tarjeta de vacuna, me parece que le van a regalar un traguito a que se vacunen. Sí, estamos en eso. Y mira, y eso es bueno y que todas las empresas que se empoderen también del proceso de vacunación y así ellos también podrán exigirle a todas las personas que van a su negocio que presenten su tarjeta de vacuna. Te decía que nosotros y hacemos el comentario era que se necesitaba en este país que los llamados influencers utilizaran también esa manera de inducir para que la gente se vacune. Yo decía, mencionábamos artistas, por ejemplo, yo decía Pedro Martínez, Juan Luis Guerra, ¿dónde están? Que no lo he visto. El discurso me lo he visto diciendo me vacuné, o sea, subiendo una foto a sus redes para que eso motive a que otros hagan lo mismo. no sé si yo te lo envío, quizá lo puedan pasar, un temita que grabaron el hermano Rosario, hay unos cuantos artistas haciéndole un llamado también a que se vacunen, así también vía Peñazuazo con otro tema que grabó también llamando a la población a vacunar. O sea, diferentes sectores realmente se han identificado con esta... Que los grandes beneficiados a la larga son los mismos negocios de establecimientos de comida porque pueden reabrir normal y los mismos artistas porque pueden retomar. Porque hoy esos negocios tienen que cerrar a las 3 de la tarde es primero por dos razones. Primero por la responsabilidad nuestra y también por la responsabilidad de ellos mismos que se les dio... Y oye una cosa, si aquí los numeritos siguen subiendo como han estado subiendo en estos días, nosotros vamos a hacer un llamado a que bajen el toque de queda a las 6 de la tarde. Precisamente, doctor, usted ha dado una declaración creo que el sábado pasado donde hace una propuesta de que... Se la hice, se han ministro de salud pública. Habría que disminuir el tiempo de libre tránsito y que toque de queda formal. Y no tanto porque tenemos la cama llena, sino que tenemos tres provincias alrededor cerradas y toda esa persona de noche donde buscan actividades sociales aquí en San Francisco de Macorís. Entonces... Contra ahora la de libre tránsito le da la chance a venir y... Claro que sí, y date cuenta que por ejemplo tiendas como Palmares, La Sirena, Lloma, esos centros grandes de aquí, entonces esa persona la tenemos metida en esos centros y traen de por ende contaminación. Entonces, doctor, el porcentaje que hay en la provincia actualmente de positividad. Mira, nuestra positividad está en 10.50. Contrario a lo que teníamos hace dos semanas que estábamos en 6.27. La positividad ha subido. La ocupación de camas COVID también ha subido porque el día de hoy está en un 57%, donde nosotros llegamos a estar en un 15%. Ha subido. Claro que... ¿Son de aquí esa gente o son de fuera? No, no, no. Entonces, de ese 57%, cerca del 20% no son de aquí, son de Tenares, Salcedo, de Nagua. Señores, miren, ese fin de semana largo del día primero de mayo en Nagua. Hizo que Nagua hoy, yo fuera Ministro de Salud y no cerraran Nagua a las 6 de la tarde, yo lo cerraran al mediodía. Porque cuando tenemos en una ciudad como esta, en todos los centros clínicos cerca de 15 o 20 personas ingresados de Nagua, significa que eso se está reventando de COVID. Mucha atención, si usted quiere playa y cosas, aguántese, que hay mucho fin de semana bueno por venir, pero para Nagua no cojan, porque hay demasiado COVID en agua, mucho COVID en agua. Así es, si nosotros queremos, esta mañana yo oí a alguien comentando, o sea, vamos por buen camino, o sea, si seguimos, por ejemplo, ese ritmo y esas últimas medidas doctor que se tomaron, que han sido efectivas y la efectividad de esta medida la vamos a ver ya posteriormente. Bueno, hoy se reúne el Gabinete de Salud y revisa de nuevo la medida para ver si entonces el miércoles se continúa igual. Sí, porque fue por una semana. Fue por una semana, fue hasta mañana. Pero yo creo, yo creo que eso debe continuar por una semana más, por lo menos para seguir evaluando. Soy de los que digo, si queremos, si queremos celebrar, si queremos celebrar la Navidad que viene como sabemos los americanos celebrar. Yo voy más lejos. Yo fuera jefe del Gabinete de Salud y yo lo pusiera así hasta que vacunemos por lo menos el 65 o el 70% de la población. El que no se quiera vacunar, que no se vacune. Porque la vacuna no es obligatoria. Ahora, obligatorio sí va a ser entrar a muchos lugares con su vacuna. Eso sí va a ser obligatorio. Eso que dijo el presidente ayer, que hay que resaltar eso también, doctor, algo que ha influido mucho y que ha contribuido, ¿verdad?, a que la gente tome conciencia. El propio presidente de la República salió una especie de supervisión a visitar centros y una manera de motivar a que la gente acude a los centros de vacunación. Yo creo que son de las cosas que hay que resaltar. Y dijo que el gobierno, el Estado no va a obligar a nadie a que se vacune. Ojo, no es que no se puede obligar. El gobierno no va a obligar a nadie a que se vacune porque ahí está la Constitución. ¿Sabes que ha habido un debate que si se puede o no se puede? No va a obligar a nadie a que se vacune. Pero no va a descansar hasta que no todos se vacunen. Exactamente. Ahora, ¿por qué no hay que obligar a nadie? Por eso que acaba de decir el doctor. Por ejemplo, un ejemplo, doctor, y escúseme que lo voy a interrumpir. En el día de ayer, y eso va a hablar ahorita nuestro querido cronista deportivo Ariel Núñez, en Filadelfia, el que vio ese juego ayer de Filadelfia vio que esa cancha estaba, no cabía una sola persona más. ¿Y qué hace la gente para entrar? Aquí son los fanáticos. Tarjeta de vacunación. Tarjeta de vacunación de manera organizada sin problema. Entonces, yo decía ayer, le decía yo a Emanuel, digo, ahora vienen torneos de diferentes deportes en la República Dominicana. Qué chulo, qué bueno fuera que el mismo gobierno asumiera el compromiso, por ejemplo, de la entrada, de bueno, viene el torneo superior de baloncesto, viene el torneo nacional de baloncesto, vamos a entrar gratis, tú entras con tu tarjeta de vacunación. Pero oye algo, no solamente el gobierno, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo, yo te hablé los otros días de un proyectito que yo estoy preparando que llama Mamá Sonríe, arreglándole la boca gratis así en Mamá Pobrecita. Y lo primero que yo le exigí a las 100 fue su tarjeta de vacuna. ¿Usted quiere que yo le ayude? Ahí tiene 100 personas vacunadas. Vacunadas. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, tú tienes un negocio que va mucha gente todos los días y usted pone un letrerito, la gobernadora lo puso en la gobernación, todo el que vaya a entrar aquí debe tener su tarjeta de vacuna. Si todos nos empoderamos de esa manera, no es obligatorio, pero si usted quiere buscar un servicio y usted lo necesita, entonces usted se va a ir a vacunar. ¿Tú comprendiendo? No es obligatorio. No es obligatorio. ¿Tú entiendes? Con la gente de la sirena me voy a reunir hoy. Nosotros vamos a poner un punto de vacuna en la sirena hasta la hora que cierren la sirena. porque van a llegar días que todo el que quiera entrar a la sirena va a tener que llevar a su tarjeta de vacuna. ¿Tú entiendes? Y a esos centros comerciales grandes de aquí, todos, que la mayoría tienen todo su personal ya vacunado porque nosotros hicimos operativo con ellos y los vacunamos a todos. ¿Tú entiendes? Pero en lo que seguimos hablando de eso, mira, hoy vamos a estar vacunando, hoy Andónio, Centro Médico de Toro Valle, Capilla de Alta Gracha, Siglo XXI, Escuela Gregorio Luperón de Vista al Valle, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Capilla Juan XXIII de la Catedral Santa Ana, en la discoteca RUF, el teteo es temprano pero vacunándose, donde el señor Eufemio Vargas, mira, hoy vamos a estar vacunando todos los empleados de Eufemio Vargas, todos esos viajantes que andan, que se desplazan. ¿El Eufemio lo dijo? Sí, 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 hoy lo vamos a estar vacunando todos, pero mira, ya vacunamos. Saludos para don Eufemio y todo el equipo que no se pierde este contacto. Mira, lo ve hasta dos veces al día, don Eufemio, el programa. mire, el club de mayorita vamos a estar hoy también, en Las Guarnas, frente al parque, Pimentel, frente al parque, en Castillo, en el Bajo Techo, y también hoy vamos a la comunidad del Firme, vamos a Castillo, también, sí, Centro Comunal de Hostos, también vamos a la Ceiba de los Pájaros, también otra comunidad, en Villarriba, y también vamos a la comunidad de La Garza. Estamos llegando a todos los lugares para que la gente no diga que no hemos llegado a vacunarlo. Y también vamos a estar en el Liceo de Arenoso. Tenemos puntos abiertos en todas partes. Si usted es comerciante, tiene una empresa grande, y usted tiene más de 100 personas, o su empresa y la del lado, entre las dos juntan 100 personas, o la de un lado y la del otro lado y me juntan 100, 150 personas, solamente comuníquense con nosotros y nosotros le ponemos un operativo de vacunación ahí y lo vacunamos todos en un solo día. Todos tenemos vacunas para todos. Aquí hay días que hemos vacunado 7 mil y pico de personas en un solo día. ¿Cómo hay días que hemos vacunado 2 mil? Pero tenemos vacunas suficientes para todos. Doctor, aquí en la provincia de Duarte, ¿cuáles son los municipios, por así decir, que han tenido mayor resistencia a la vacunación? Mira, nosotros hemos tenido no resistencia, nosotros hemos tenido resistencia de autoridades municipales y lo digo con toda la responsabilidad posible. El síndico de Arenoso, Pitico, Pitico, tú eres el único síndico que no ha apoyado el proceso de vacunación. Después, todos los alcaldes, Leo Carola de Villarriba, Arcadio de Osto, Juan Maluca de Castillo, Noel de Pimentel, el síndico de La Guarrana junto con su vicealcaldesa Berenice, también. El síndico de Cenoví, el síndico, Jorgito, Luis el de Aguayo, Oriol el de La Peña, PIN el de Jaya, todos. ¿Qué pasa con Pitico, Luis? Pitico, de verdad que somos de partidos contrarios, pero tú tienes que apoyar, incluyendo par de jefes de distritos municipales de allá de esa zona. ¿Y la vacuna tiene bandería? Pero que apoyen. Es que es una responsabilidad de todos. Nosotros solamente queremos que nos ayuden con el personal que ellos tienen. Y que, miren, los síndicos y los directores de distritos son gente que en una comunidad pequeña el síndico es el presidente de la república. Y cuando un síndico convoca a una comunidad y se empodera de un trabajo como el de vacunación, la comunidad asiste. Empodérense con nosotros y vamos a vacunar a toda la comunidad y vamos a salir más rápido. Ahí está el llamado a Pitico. Ya sabe Pitico, a vacunar a la comunidad. Sea responsable de la diferencia política y sea responsable porque es una responsabilidad y un deber de todos nosotros. Claro, y todos los síndicos están a mano en eso. Señores, miren, y un síndico que también genera impuestos para un ayuntamiento con todos los negocios cerrados, ¿qué impuestos va a generar? Nada. Eso los albito. Luis, pues gracias, gracias por compartir con nosotros como siempre y decirle que si queremos celebrar una Navidad como solamente nosotros los dominicanos sabemos hacerlo, en agosto tenemos que estar ya inoculados, ¿verdad? Un alto porcentaje para nosotros y intentar volver, volver, a la realidad. Así que, Luis, gracias por estar con nosotros. A vacunarse. A vacunarse. Así que, Luis Rosario, director provincial de Salud, estuvo con nosotros en el día de hoy aquí en la entrevista VIP. Vamos a la pausa porque ya está preparado con nosotros. Ayer Núñez, quien tiene la responsabilidad en tan solo cinco minutos a hacerles importantes recorridos por el fascinante y maravilloso mundo de los... Oye, hemos vacunado casi 200 mil personas. Aquí en la provincia Duarte, 200 mil personas. Casi 200 mil personas. Es un numerito que nos llena de mucha satisfacción. A la pausa, ya.